Aunque las muchachas del voleibol del Liceo Unesco perdieron el último partido contra el Liceo de Atenas en la final nacional de juegos estudiantiles, la sensación del equipo generaleño es que la experiencia fue muy importante para su crecimiento. Atenas es un equipo muy aguerrido, tiene jugadoras muy completas y nosotras dimos lo que pudimos en la cancha. Sinceramente a nivel de equipo no estuvimos tan tensos, ni se sintió presión por parte del equipo, pero Atenas es un equipo que tiene mucha experiencia y juega muy bien y jugadoras muy completas. Sentimos lo mejor que pudimos y lo que podemos hacer, somos muy jóvenes, tenemos mucho futuro, ellos también tienen su futuro, entonces nada más decidir adelante y ponernos. Las del Valle del General hicieron una gran labor a lo largo del certamen, superando las fases y llegando hasta el último compromiso que perdieron tres sets por cero. Esta semana fue una experiencia bastante grata con las muchachas, al final si bien es cierto que no se logró el objetivo en primer lugar, nos vamos bastante complacidos porque las muchachas tienen un proceso bastante joven, en el cabo vivieron la lucha dentro de todas las posibilidades y la verdad pues la vida da vueltas y esperemos que en algún momento regresemos muchísimo más fuertes. El talento generaleño una vez más destacó en una competencia colegial.